Para afirmaciones a un bioquince, un HD y en esta canción Somos los nenes Desde la cumbia Para Marjorie de las autoritas Para Marleny y Liz Para Parleny en el cielo Con tu amor, con tu cariño y para nada Tanto tiempo perdido, por favor Quisiera refugiarme en otros brazos Y así antes de parar con el dolor Para que vea lo que siente el corazón Volverás a arrepentir a este dolor Nadie te va a querer No habrá sinceridad en tu amor Y encontré a la mujer buena y sincera Que no habrá olvidar todo el dolor Y encontré a la mujer buena y sincera Que no habrá olvidar todo el dolor Vamos, Cristian Taga Para Erick Enrico Cancoy Para Marleny, para Liz Y para Poblito en el cielo La gente de Azcarrón Vamos, Miguelón Yo no quiero verte nunca, nunca más Todo terminó Tus cariño, tus cariño y tus besos No vale nada Hoy recuerdo aquella noche Que pasamos tú y yo Donde amamos con pasión Pero a ti no te importó Pero a ti no te importó Yo quiero verte Yo recuerdo aquella noche Que pasamos tú y yo Donde amamos con pasión Pero a ti no te importó Yo quiero verte Márchate No vuelvas a mi lado Yo quiero verte Nunca, nunca más Márchate No vuelvas a mi lado Ya lo nuestro terminó Ya lo nuestro se acabó Por eso me muere Vamos, Erick La gente de Rico Cancoy Para la China de Cajas de Agua Para la gente de Guacompa Arriba, Iacucho Arriba, Iacucho La gente de Guamanga Hoy a Calín Feliz Cumpleaños El Agustino Miguelón de Azta Ruz Siente mi pecho Un dolor Que mi corazón Sufriendo está Tenía su nudo en la garganta Y no puedo Ocultar Ese dolor Tenía su nudo en la garganta Y no puedo Ocultar Ese dolor Que pasó Con el amor Que me tenía Aquellos besos Y caricias Que me diste No queda nada Estoy solito Lloro Y mala suerte No queda nada Estoy solito Lloro Y mala suerte No perderé olvidarte Dejaré de amarte Solo recuerdos quedarán Aquí en mi mente No perderé olvidarte Dejaré de amarte Solo recuerdos quedarán Aquí en mi mente La gente de Huamanga Yacucho Chino, Marhuamanga Amparilla para ti Marhuamanga, salud Y para la gatita de Apolo No perderé olvidarte No perderé olvidarte Dejaré de amarte Solo recuerdos quedarán Aquí en mi mente No perderé olvidarte Dejaré de amarte Solo recuerdos quedarán Aquí en mi mente Un vaso Media caja, compadre Internacionales M. de Seragubia Para Audio 15 Lucho García Para Marleni, Liz Pablito en el Cielo La gente del Rico Rico ¡Hasta Rus! ¡Gracias!